Pronósticos presenta el evento del año Nuevos super candados TRIX Apuestas de 6 y de 3 para que ganes de una vez Al derecho y al revés TRIX, la variedad más espectacular de números premiados Consulta a tu agente de pronósticos Vas a ganar en un, vas a ganar en un TRIX